Pasado el mediodía, personal policial de Villa Alegre se trasladó hasta el cementerio de la comuna, esto tras el hallazgo de un cadáver al interior del recinto. Las hipótesis comenzaron a vislumbrarse a medida que avanzaban las horas. Sin embargo, las pericias correspondientes serán las que podrán definir las causas reales de este suceso. Al respecto, carabineros de la comuna entregó los primeros antecedentes de este hecho. Un hecho lamentable ocurrió el día de hoy al interior del cementerio de la comuna de Villa Alegre en el que una persona adulta de aproximadamente 60 años se quitó la vida, razón que se encuentra en materia de investigación por parte de equipos especializados y que nuestro personal de carabineros ya se encuentra en el lugar verificando la situación, tratando de tomar contacto con la familia y verificando todos los antecedentes correspondientes al hecho en cuestión. Nosotros como institución, como subcomisaría de Villa Alegre lamentamos el hecho. Estamos con la familia, esperamos poder compartir cierto este momento doloroso y obviamente esperar que esta persona encuentre la calma que necesita, al igual que sucede, queridos. Muchas gracias.